Varias personas realizaron un plantón en la avenida 29 de mayo y Sáchila en protesta a la decisión tomada por el presidente de la república de explotar el petróleo de una parte del Yasuní y Tete. Señalan que se estaría perjudicando a la fauna y flora de la zona a más de las comunidades que habitan en el lugar. Ellos piden una consulta popular. Estamos en contra del pronunciamiento del presidente cuando nos ha dicho que el Yasuní, el único pulmón del mundo, va a ser explotado. Porque en el Yasuní no solo hay animatitos y naturaleza, en el Yasuní hay vida. Hay pueblos no contactados que están pidiendo a gritos que se respeten sus derechos. ¿Cuál sería la última consecuencia? ¡Gol! 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 No explotar los campos del Yasuní y Tete es lo que sugiere un ambientalista de la provincia Sáchila. Conozca el porqué en la siguiente nota. La decisión por parte del presidente Correa de explotar los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini y Teté del Yasuní aún no convence a varios grupos de personas. En Santo Domingo ya se han realizado manifestaciones pacíficas y se ha consultado a un ambientalista su opinión al respecto. Que no debería explotarse el Yasuní, son un millón de hectáreas en la cuenca del Lapo, la máxima biodiversidad del planeta, ningún país del mundo tiene la dicha de tener la biodiversidad que tiene este sector. Según Abad, lo que se le solicita al presidente a través de manifestaciones no es nada político, más bien es un llamado para mantener al paraíso natural que tiene el Ecuador. Debe elevarse a consulta de la población para que el presidente realmente piense que no es en contra de Alianza País, en contra de la vida. Y la vida tenemos que protegerla en cualquier punto de la tierra que nos encontremos. Él al ser amante de la naturaleza aseguró que cada vez existe mayor contaminación y que una de gran consideración es por combustible. Por ello, su posición de no explotar los campos del ITT y optar por otras alternativas. Alguien tiene que escucharnos. Yo a la Bipón Baque en la cuenta de Twitter escribí responsabilizándole de esto. Porque podían haber hecho una gestión mucho más global, mucho más mundial, con la seguridad de que la gente que aporta, o el país que aporta, tenga la seguridad que no iba a ser explotado el Yasuní. Gracias. Gracias.